La primera, todavía hay algunos que no han salido y aquí están los últimos con los primeros que van a cruzar ¡Vamos, vamos ahí! Esa chica, venga ahí 6 kilómetros Dios mío Las dos primeras ya han dado su vuelta Increíble Ahora van a venir las niñas Digo, las niñas Tu mami Gracias